Sergio Deportrece Gracias, buenas noches primero felicitarte Miguel, Sergio Venegas para Deportrece.com, felicidades por la victoria y bueno yo siempre te he preguntado que eres el rey de la remontada y lo vuelves a hacer ahora con otro equipo deben de tenerte miedo tus siguientes rivales de que váyanse al frente y pues ya se me mostró que con Miguel Herrera al frente con cualquier equipo remonta cualquier marcador y te deseo éxito para el siguiente partido, gracias. Gracias no soy yo, no soy yo, yo trabajo para que los muchachos lo hagan ellos son los que tienen éxito y me arrastran a mí yo voy atrás de ellos, ese éxito que han tenido, ahí voy atrás ellos lo han hecho muy bien lo único que les inculco a mis equipos es que nunca bajen los brazos no paremos de luchar hasta que se oiga el cibatazo final y veamos para qué nos alcanzó y eso es lo que buscamos y los muchachos lo han entendido perfectamente bien y seguiremos así, inculcando esa actitud, esa determinación bueno, estoy muy contento por el trabajo que hicieron sacando los 15, 20 minutos del primer tiempo allá en Torreón después el equipo fue otro y y fue el que intentó ganar todo el tiempo, todo el tiempo fue a buscar el partido aquí desde que arrancó el partido fuimos a buscarlo con la idea de cuando nos arriben en el marcador aplaudir la actitud la actitud, me encantó la gente la gente nos nos alentó, no dejó de de impulsarnos eso los muchachos lo sienten y obvio que nos ayuda muchísimo nuestra afición cómo está con nosotros cómo está apoyando cómo está encima del equipo como se los dije en la semana no hay que pedirlo ellos solitos lo hacen y agradecido con eso agradecido con todo lo que ha acontecido pero dimos un paso nada más nos faltan otros dos uno más el que viene primero no lo tengo que decir yo no pasa porque lo digamos nosotros sabemos la institución a la que pertenecemos sabemos el el liderazgo que tiene este este club lo que ha hecho en muchos años pero no lo tengo que decir yo eso le corresponde a ustedes los medios a la gente nosotros vamos a ir como se los dije paso a paso hoy este partido ya es historia para nosotros ya lo dejamos ahí en el papel ahora tenemos que pensar en estar viendo el siguiente partido que es otro otro escalón y es el que tenemos que tener en la cabeza no podemos pensar en la final si no hemos pasado la semifinal entonces vivimos el hoy el ayer ya fue historia y el mañana no sabemos si vamos a llegar hay que vivir el hoy no sabemos no sabemos el día de la mañana el día de la mañana Gracias.